Vamos al agua no más, parece que por acá al agua no más Como el Pepe Vamos al agua no más Dale Aldo, así la va la moto Dale así la va la moto Por acá es Pepe Vamos al agua no más Vamos al agua no más Vamos al agua no más Sí, por acá Vamos al agua no más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.